El día de hoy estamos anunciando lo que va a ser uno de los primeros pasos para crear nuevos consultores turísticos especializados en Veracruz. Hablamos de la capacitación y la necesidad de capacitación de todo el sector turístico de nuestro estado. Hemos estado trabajando de la mano con los hoteleros, hemos estado trabajando de la mano con restauranteros, con prestadores de servicio, pero por supuesto reconocemos la necesidad de capacitación y sobre todo de capacitadores profesionales y certificadores profesionales en nuestro estado. Por eso el día de hoy estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Turismo Federal y por supuesto con el Instituto de Formación de Consultores. ¿Para qué? Para empezar un nuevo proceso de formación de consultores en Veracruz. Aquellos jóvenes que están saliendo de la carrera, aquellas personas que tienen tal vez experiencia empírica, que ahora van a poder tener la certificación necesaria para poder formar consultores.